Sí, yo soy originario aquí de Jalapa y a los 15 años recibo una oportunidad de irme a América a unas visorías donde muchos niños de toda la República Mexicana llegan. ¿Pero cómo te enteraste? Porque yo jugaba aquí en Delfines de Jalapa y Chucho Ramírez, que era el presidente de Fuerzas Básicas allá, es amigo de Héctor Arellano. Entonces, un día Héctor le comenta a Chucho, oye, tengo un chavito así que creo que le puedo alcanzar para estar allá. Y Chucho le dice a Héctor, no, pues tengo 20 minutos, voy a ver el partido. 20 minutos, sí. O sea, 20 minutos. No, pero espérame. Tengo 20 minutos, voy a ver el partido. Llega Chucho y Héctor le dice, bueno, pues ahí está, míralo. Voltea a ver, una jugada tuve, una jugada y ya. O sea, no 20 minutos. Sí, no, no. Lo de los 20 minutos es para hacerme sentir bien. Sí, sí. Me vio una jugada y dijo, llévalo allá a probar. ¿Qué jugada? Descríbeme la jugada. ¿Cómo fue? No, no me acuerdo. O sea, pero es lo que me dice Héctor. Porque yo eso me entero después. Ah, ya, ya, ya. Sí. En eso ya le da las fechas a Héctor de cuándo tengo que ir a presentarme a México. Y llego a unas pruebas donde llegan, pero mucha gente. Aguanta, pero antes el previo ahí es el AME, ¿no? O sea, ¿qué es eso que sientes ahí que dices como, ya este es de adeveras, ¿no? O sea, no se siente. Y además, 15 años, raza, 15 años. ¿Qué estabas haciendo? ¿Yo qué estaba haciendo a los 15 años? Nada, nada. Y aquí el muchacho ya estaba yéndose a México muy tranquilo, muy tropical. Sí, eran unas pruebas con América. O sea, tú sabes lo que representa el América aquí en México. O lo amas o lo odias. En este canal se ama el América. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y bueno, pero primero voy. Yo no veo a nadie del equipo de América. En esas pruebas van puros vestidos de blanco, así como yo iba, a pasar un filtro. Y después de ese filtro... No, no, son varios días. Pero vas pasando filtros hasta llegar al equipo a donde es tu categoría. Pero aún ahí sigues a prueba. O sea, tú vas vestido de blanco todavía, pero ya con el equipo que está registrado. Tardé como mes y medio, más o menos, para que me dijeran, trae tus papeles, que ya vas a estar aquí en el equipo. Y es así como todavía aquí, CUR, pacto de nacimiento. Sí, igualito. Y que no fueras cachiruno. Pídenle permiso a tus papás. Órale. Y pues ya, una vez que consigues eso, dices, bueno, ya, lo logré, ya estoy dentro. O sea, sí, ahí sí dijiste, o sea, supongo todo ese mes y medio que me cuentas, ya estabas como, no sé, veo otro chavo que el arma más, no este güey corre más, este está más alto. No tanto con eso, pero... Contigo. Sí, pero yo decía, ¿y qué pasa si me quedo? Voy a estar lejos, voy a estar acá solo. Ah, sí, o sea, personalmente era... Sí, sí, sí. O sea, era un brincote. Pero ya, o sea, me fui... Lo que me ayudó a mí fue que otros de aquí de Jalapa quedaron también, uno que se llama Fernando González, que ahorita está jugando en Toros de Celaya. Estuvimos ahí en Casa Club, entonces nos veníamos juntos, eso fue lo que me ayudó un poco a mí. Ya una vez registrado, ya, pues ahora sí me tocaba a mí trabajar. ¿A qué entras? ¿Dos mil, este...? Era la sub-15. Sub-15, ok. ¿Tú tenías 15 exacto? Sí, 15, sí. Ok. ¿Y de ahí cómo, o sea, tienes que rifártela para pasar el 17 y así, o es natural? Sí, sí, sí. Cada fin de torneo hay recorte de jugadores, porque todo el tiempo van entrando de... ¡Oh, manches! A todas horas hay visorías, entonces van entrando más jugadores y si tú te vas quedando... O sea, por ejemplo, hay visorías sub-17 y pueden recortar los que sean. Sí, obviamente si entras desde más chico tienes una ventaja enorme, pero hay jugadores que llegan hasta la sub-20, o sea, de aprueba la sub-20... Sub-26 no hay, no hay sub-26, oh, no me digas eso. Bueno, te la puedo conseguir si quieres, especial para ti. Nada más para mí, nada más una jugada. Tú diles que yo necesito una, que eso ya lo tenemos. Ajá, entonces te pueden... van ahí recortando, ¿no? Ajá, ya ahí vas escalando divisiones, pues hasta llegar a primera división, que es el objetivo. No, no, pero antes te tienes que tirar un penal contra el Benfica, antes tienes que hacer pretemporada en Estados Unidos con Matosas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así. ¿Con Matosas? Sí, ahí ya, me acuerdo que tengo hasta ahí ese video. Con Nacho Ambrís también. Y ya de ahí, debutas en el 2015. Antes vas a Estados Unidos, juegas contra el Manju. No me suena. ¿No? No. Creo que juega un jugador ahorita medio conocido ahí. No, no, no. Que le dicen el bicho, me parece. Ah, creo que sí, mis sobrinos por ahí le tienen así dos. Sí, pero yo la verdad poco, yo la verdad poco, poco, poco lo sigo, pero... O sea, te echas y ahí aguanta. O sea, ¿cuál es el sentimiento? En ese momento jugaba uno que se llamaba Wayne Rooney. ¿Te suena? Ese sí me suena, sí me suena. Creo que igual salió de aquí, ¿no? Salió igual de por aquí, algo así. Sí, es de aquí, de Papantla. La creo. Talpan, por ahí, sí. ¿Y cuál es el sentimiento? Ah, bueno. Cuando yo estando aquí de niño me iba a imaginar entrar de cambio en un partido de esa magnitud contra el Manchester United.